Durante las últimas jornadas tuvimos varias alertas al sistema 9-11 por intoxicación por monóxido de carbono. Podemos registrar tres durante las últimas horas. Doce sucedieron ayer, una en barrio San Silvestre, otra en calle Juramento en 1900, y una tercera que fue durante el fin de semana en barrio El Tribuno. Pero bueno, en las tres tenemos personas afectadas por monóxido de carbono, así que bueno, fueron asistidas rápidamente, gracias a la alerta al sistema 9-11, que acudió personal policial y el sistema SABE. No tenemos que lamentar víctimas fatales, pero sí personas con esta sintomatología, así que bueno, no resultaron de gravedad, no fueron derivadas al hospital, así que bueno, fueron asistidas en el lugar, pero bueno, las recomendaciones de siempre, sobre todo en artefactos que tenemos en la casa, que tengan una buena condición, óptimas condiciones para su uso. Y el tema de braceros, que es muy común en esta época de baja temperatura, si bien en algunos lugares podemos utilizarlo, en el interior de la vivienda, pero después que se calefacciona el lugar tenemos que sacarlos y tener un flujo constante de aire para poder no tener estos inconvenientes. ¿Naturalmente aumentan los llamados de este tipo durante esta época invernal? Por lo general, sí, por lo general, bueno, sobre todo por uso de braceros, que bueno, que las personas tienen esta costumbre de introducir los braceros al interior de la vivienda, y bueno, las recomendaciones, como les dije, la correcta ventilación, y una vez calefaccionado el lugar, sacar el bracero y no dejarlo en el interior, porque eso es lo que produce después la intoxicación por monóxido.